Y hablamos con Fernando Saúl, lo tenemos en línea, un gran amigo, ustedes saben, él representa a los almaceneros de buena parte del corruano y evidentemente conoce mucho lo que está pasando desde hace mucho tiempo y sufre, por supuesto, también esta situación tan difícil que atraviesa el pueblo argentino a su conjunto. Fernando, querido, ¿cómo andás? Gustavo Tubio, todo el equipo de Los Pincheros, te saluda. Hola, Gustavo, el equipo, ¿cómo andamos? Gracias por llamar, buen día. Bueno, Fer, acá estamos. A ver, ¿qué notás con relación a los precios? Lo hemos hablado muchas veces, sube el dólar, sube todo, baja el dólar, sube todo, es increíble. Ahora se habla de importar productos, puede servir, no puede servir, ¿cómo ves este tema? Bueno, creo que lo resumiste muy fácil, ¿no es cierto? Muy bien, mejor dicho, porque evidentemente uno ve que las empresas y los mayoristas han subido la mercadería a un dólar de cuántos proyectado a 1.400, pero el dólar está a 1.000, o sea, siempre pasa lo mismo, Gustavo. Cuando el dólar hace un pico importante, la mercadería al mismo día cambia el valor o se llega a la lista a la tarde. Ahora, cuando el dólar baja, parece que todos miran para otro lado, ¿me entendés? Ahora, vos fíjate lo que nos ocurre en nuestro país. ¿Cuántos monopolios, oligopolios, son los dueños de la comida y de los productos de limpieza y higiene personal de los argentinos? Bueno, tres empresas manejan el café que tomamos. Una empresa es la dueña del 70% del arroz, una empresa es dueña del 90% del azúcar, una empresa es la dueña del 80%, casi 90% de los lácteos. O sea, evidentemente, yo creo que que venga mercadería a otro lado a darle competencia no está mal, pero el tema es, ¿quién va a traer la mercadería, Gustavo? ¿Los mismos empresarios que nos cobran caro? ¿Los mismos mayoristas que están especulando? Entonces parece como que vamos a poner a los lobos a cuidar a la oveja. Ahora, cuando llegue al importado, ¿a quién va a afectar? ¿Va a afectar a estos tremendos monopolios o va a romper las pymes nuestras? Esta es la preocupación. Si fuera porque vienen a hacerle competencia directa al que fabrica pañales, pero que vengan. Si acá estamos pagando la mercadería, el comestible, el producto de limpieza, al doble de lo que están pagando en Europa. Una locura. Con el salario que cobre el argentino y con el salario que cobre el mundo europeo, me parece que Argentina es un país muy caro para los argentinos. Sin duda, sin duda. Fernando, yo me acuerdo lo que charlábamos en la gestión anterior, ¿no? Y vos te quejabas, y con razón, de esta historia de no convocarlos a ustedes, de no preguntarle nada, de tomar medidas unilaterales. Bueno, ahora ha cambiado el gobierno, tiene otra metodología, otra forma de ver el panorama. ¿Los están convocando? ¿Les preguntan? ¿No le preguntan nada? Digamos que, bueno, yo estuve en dos reuniones con el subsecretario de Defensa del Consumidor, con el señor Fernando Blanco Muñoz. Él me decía, no, 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 lo que es acuerdos entre privados, el Estado no va a intervenir. Entonces, nosotros creo que fuimos cautos y entendíamos que la política se tenía que acomodar y al principio no era momento de pedir reuniones, ¿cierto? Ahora, viendo... Lo que tiene de bueno Blanco Muñoz es que por lo menos es una persona que te podés sentar y dialogar, ¿no? No, no, no. Te digo, dos cafés, terminamos con un abrazo porque no se le parece una persona muy accesible, o sea, muy sencilla en su forma de expresar, o sea, no tengo crítica hacia el hombre. Pero sí, digamos que viendo nosotros, a través de ustedes el periodismo, de que el ministro ya se juntó con las empresas y se juntó con los hipermercados, bueno, como que ahora otra vez pensamos que seguramente, esperemos que nos convoquen, igualmente creo que ya el lunes se va a cursar una nota desde la Federación y desde la Confederación Nacional pidiéndole una reunión, porque en definitiva el hipermercado, Gustavo, ¿cuánto representa? ¿El 40% de la comercialización de alimentos? La otra parte son almacenes, autoservicios, supermercados regionales, cadenas regionales, supermercados familiares, o sea, esa parte que damos afuera siempre, entonces me parece que si la idea del gobierno es sentarse a hablar con los hipermercados, como lo hicieron anteriormente, yo creo que no van a encontrar la realidad, ¿a dónde viste un hipermercado que está en un barrio humilde? Sin embargo, nuestros negocios están, entonces me parece que tienen que escuchar la otra campana, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que, primero enviar la nota como corresponde y después esperar la reunión. Fernando, explícame cómo funciona, yo no entiendo, cómo funciona el sistema para que las empresas, como vos decís, suban los productos a un precio imposible, inalcanzable, no sólo para las clases humildes de este país, no sólo para los jubilados, para la clase media, o sea, evidentemente, no llegamos, pero de todas maneras los mantienen en esos niveles. Eso hace, evidentemente, digo yo sin saber, que no se vendan los productos, por lo tanto, si ellos no venden, no recaudan, y entonces uno supondría que tendrían que bajar los precios para vender los productos, pero esto no pasa. Explícame cómo, qué me falta entender de esta rueda que yo no veo. Lo que pasa es que, no sé, una empresa láctea importante, si no vende sus productos acá en Argentina, lo hace leche en pueblo, lo manda para afuera y gana más plata. ¿Qué nos pasó, Gustavo, con el arroz? Es un tema que lo he hablado contigo, hace 7, 8 meses atrás había desaparecido el arroz de la Argentina. No conseguíamos arroz, es una locura, el arroz no lo traemos de otro lado, ¿cierto? Se saca de nuestra tierra, no había arroz. ¿Y dónde estaba el arroz? El arroz se fue todo para afuera. Evidentemente, un paquete de arroz, que estoy hablando de 7 meses atrás, que lo vendíamos en 450 pesos, que es el arroz más económico, el arroz de kilo, el de grano fino largo, hoy lo tenemos que vender en 2.200. ¿Sabés cuánto vale una caja de arroz que viene con un ave de caja roja, que es el grano doble? Hay que venderlo arriba de los 5.000 pesos, Gustavo. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, capaz que ellos pasan el valor en función de cuánto se lo pagan afuera. Bueno, si querés venderlo como lo vendés en Europa, bueno, pagá los sueldos de Europa, papá, porque con estos sueldos no podemos comprar. Y esta es la realidad. Por eso te digo, Argentina es un país muy caro para los argentinos, pero sabemos que los monopolios a los que vos te referís, les importa nada. O sea, tal vez sí hay alimenticias, y te digo también, te hago chasalvedad, de que hay alimenticias que evidentemente en el mes de marzo empieza a haber un declive de precios. O sea, empezamos a encontrar algunos productos que empiezan un poco a desinflarse. No a bajar, a desinflarse porque estaban demasiado inflados. Evidentemente, bueno, uno trata en lo posible de... Hemos armado un montón de grupos de WhatsApp ya desde la pandemia, ¿cierto? Donde comunicamos a los colegas de, no sé, en tal lugar está el producto, o empezamos a negociar con algunas distribuidoras, etcétera, etcétera, como para poder conseguir un poco de precios. O sea, para empezar a ver que el mercado se acomode. Porque mirá, Gustavo, cuando en el mes de noviembre, digamos, ibas al mayorista, y en diciembre, y no encontraba mercadería, vos sabés que no encontrar mercadería se presta a la especulación. Porque yo como comerciante necesito tener la mercadería para venderla, y si la tengo que pagar más cara, y bueno, abacho la cabeza y la pago, como pasó todo el verano con los referentes, ¿cierto? Ahora, cuando empezás a ver un mayorista que está bien abastecido, bueno, entonces empezás a elegir a dónde vas a comprar. Y esto es, digamos, empezar otra vez a nivelar lo que es la competencia, pero todavía con una competencia con precios demasiado caros. Fernando, me parece que estamos yendo hacia un lugar donde vos sos un pionero, que es fraccionar los productos. Yo he estado en tu almacén y vos, qué sé yo, vendés azúcar fraccionada, qué sé yo, galletitas fraccionadas. Estamos como yendo a eso, ¿no? La ventaja, Gustavo, que tiene el comercio de proximidad es que nosotros estamos todo el día frente a nuestros negocios y podemos evaluar hasta dónde está dispuesto a pagar mi cliente, o mejor dicho, hasta dónde puede pagar mi cliente. Entonces, empezás a ver que el yogur de primera marca, que lo tenés que vender arriba de los 2.000 pesos, el salle de litro, bueno, cada vez hay menos gente que lo puede comprar. Entonces, tenés que empezar a generar la competencia. Entonces, traés un yogur de una marca PyME, que te puedo asegurar que es excelente, y lo vendés en 1.000 pesos. Bueno, vos pusiste los 2 en la heladera. Después la gente elige y la gente empieza a llevar el yogur de marca PyME, entonces vos empezás a disminuir la cantidad de pedido de la primera marca. Te puse el ejemplo del yogur, te puedo poner el ejemplo del pan lactal. El pan lactal, vos sabés que es un monopolio. Estos mexicanos compraron a la empresa de la florcita, compraban a la empresa de Carlos que lo recomendaba, y a una que tenía una carrilita, son los dueños del monopolio del pan. Entonces, ese pan, este osito muy simpático, lo tenés que vender casi en 3.000 pesos, mientras tenés pan PyME que lo podés vender en 1.300 o 1.400. Bueno, están los 2 arriba de la góndola, la gente elige. Entonces, empezás a ver que el pan PyME empieza a crecer y crecer, y te digo que casi el 80% del pan que vendo es PyME y el 20% es la primera marca. No la dejo de tener porque hay gente que está dispuesta a pagarla, y me parece perfecto, pero cada vez vendo menos. La gaseosa, la gaseosa número uno, la tenés que vender en 3.000 pesos, Gustavo. Mientras una PyME la vendés en 1.400. Bueno, evidentemente, el otro día salió un informe de que la gaseosa se vencía en las góndolas, y bueno, a ese precio la gente no la puede pagar. Dios mío, Fernando, qué mar que está, qué sé yo, ojalá se le encuentre una solución a este panorama tan oscuro en la Argentina. Te mando, como siempre, un abrazo enorme, gracias por estar ahí. Gracias, Gustavo, un gustazo para vos. Fernando Sabore, presidente de la Asociación de Almaceneros.